Se le fue la luz a DKM Señal para que no me vaya para mi casa Daisy contra... Daisy contra Sora gente Le menti Vamos que estan enoticas Se come una cachetada en las piernas y le quito bien esa cachetada Todo bien Fire Importante el que gane esta Se va a elegir porque los dos tienen varios personajes El que gane esta match Va a decidir quién va a cambiar en la próxima Ya que si pierde uno no creo que se quede con el mismo Uy excelente frame trap Dark Tercer se sabe bien esta match Practica mucho con... No se, quien va a practicar... Uy buen spot dodge Ya no tiene Misa Saturn en el stage No esta tanto en peligro Freeze Fire Y este es el peor ataque del juego gente Este ataque si cae mal Ya Bueno ahi no se ha sido bueno un counter Ok Bueno Smash un poco random Pego Guayito Guayito Un saludo para Guayito gente Bravo administración están diciendo No entiendo que hace este hombre Light Light contra Sonics Madre Yo lo pongo Madre Si yo voy a narrar Light contra Sonics mejor Yo narro mejor que... Que TK Breeze y... Y... Cabal Buenos casters si habian Bueno... Ya igualo esto Darkster Nada que tiró Hero No le leí ni verga Vamos a ver si hay Tika... Ey no... No deja que... Le vomitaron en la cara Niño maravilloso Le dijeron Le dijeron Y se murio Vemos que hay muchos Air Dodge A la hora de... Artartes de combo La gente siempre sale para DI Menos Starfleet salia DI out Haceo B hombre Fuck you Bueno Le tiro rayos en el pecho Y... Bravo Bravo Sakurai Vamos a ver si inicia con el... Con los combos Inicia con los combos Vamos a ver... Tomale una... Toco raro va Sob... Sobby intensa va Vemos que Darkster... Pero vos decís después... Pero cambiamos el layout Así que... Ahí se fueron las 2000 bolas No... 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 Es verdad... Pero el layout se cambia... Todas las semanas... Así como cambio la dirección del DI de imagen Cambio la dirección del DI de asociado Vemos a Darkster ahorita que... Va a tomar la decisión mas importante de su vida Se va a quedar con Sora... O va a cambiar de personaje Si cambia de personaje y gana... La otra persona va a cambiar de personaje... Y ahí va a tener que poner huevos... Se queda con Sora... Se queda con Sora con la bota puesta... Cambia de personaje Fred... Cambia... A... A Peach... 3... 2... 1... Go! DI de seto hicieron... El perma... Que puta... Que velón es hombre... Take this le dice... Ay... Que raro río que ha de... Que ha de eso... Vemos peleando con un cubo de hielo... A darse... Ay... Puede hacer... Puedo hacer Seed Drop... Miren... Fire... Ahorita tenemos un mejor control... De la magia... Thunder... Siempre se harta de eso... Después del Thunder... Nadie se harta de Thunder... Uy... Casi muere... Take this... Buen Backer... Todo lento de Backer... Lento de parte de Darker... Darker el niño maravilla... Vamos a ver si él logra salvar... A... Ampero Sula... Este es el torneo de él... Excelente... Pueda hacer Tikas... Excelente... Uy... Quiso velonear ahí... Excelente... Osmash... No pega la parte fuerte... Uy... Cuidado ahí... Se la jugó un poco... Buscando eso... Bolita... A... Vamos a ver si se lo vi tarde... No lo hace tarde... Te queda... No se puede quedar... Con Hopper... Dos bolas de fuego... Quiso vetear ahí... Que iba a hacer un Dash Attack... Ente... Parte Darker... Este es su Stage... Curita está en su Salsa... Este hombre... Piajerticas... Erdo es totalmente innecesario... Pero no... No le pasa nada a este hombre... Alerta de Virgo... Dicen acá... Ya lo... Ya lo va a matar Fred... Hay que... Cancelo Virgo... Vemos ese... Counter... Totalmente Random... Pero bueno... El sabe lo que hace... No se... Vemos... La... La estupidez que hizo ahí... Darster... Pero bueno... Vamos a ver si hace el comeback Fred... O si... Darster pone vivo... Vemos que está... Teniendo... Que allá lo loco... Para mi hijo de apretar... Oh... No es tanto... No es tanto la fincia... Saltar... Y ya... Wow... Que difícil... Thunder... Ahí... Flashback de que lo mató el Thunder... No se comió el Freeze... Va a tirar el Thunder... No... No lo tira... Ahí... No... Quiero hacer Down Tear... Señor... Hue puta loca yo... Cállese... De nuevo... Cállese... Cállese... Es adicto a los nabos... No se come el Freeze... Das a random... ¡OB! No creo que mate ese OB... La verdad... Muy temprano... Tiene Thunder... Y... Se muere... Cuidado... Que puede haber comeback... Buen upper... Puede haber comeback gente... Excelente... Teal de parte de Darster... Y... Se lleva la victoria... 1 a 1... Quedan en la misma posición de antes... Solo que Darster... Ahorita no... No va a cambiar... Pero Fred puede cambiar... Pero... Darster le da una ventaja... De que ya ganó... Me están enseñando un meme gente... Me están enseñando memes... Notas ilegales... Memes curiosos... Me están enseñando acá... Me enviaron Tik Tok... Vamos a ver que me enviaron de Tik Tok... Se quedan con los mismos personajes... No, no sigan... No, no... Cómo... 3... 2... 7... Ze какáее... Hey, cambió a Hero... Hizo... Hizo... Hizo caso... Lo cual... No entiendo porque lo cambió... Tal vez por el que arroba quería cambiar Y dijo voy a cambiar antes de que cambie el Le podes salir bien y le podes salir mal Vemos que está un poco rara la pelea Se pegan pero como que sin fuerza Creo que esta match Bueno esta match aunque te la sepas Aunque te la sepas no es como que Ey no tiene posse Ah pero yo igual Aunque te la sepas es como que bien random Porque te puedes hartar cualquier cosa De parte de Zora Y esa estupidez Ay papa Zoom a ultimo segundo excelente Se come un upper Bravo Bravo RNG Bueno vamos a ver Creo que va a haber cambio de personaje Le salio heal excelente no le salio zoom Ganamos Unos meses los ataques de esta persona Para mi gasta demasiados pozos este maje Uy caso Y el lag de esa cosa lo sigo buscando No lo encuentro Uy vamos a reír todos los combos nos los harta Acelerate Creo que esta match Creo que esta match si se la sabe Fred Porque creo que un arroba usa Usa este bicho allá Excelente tilt Bounce Le sale bounce Kaboom Flame no se que Le tira un fueguito Backdraw No se harta los tornaditos Hace ob Out of shield No le pega Hace Eso fue un up heal creo Lo mata Utsui random Upsmash Le parte de Fred Excelente Eso fue un upper Es una patada Lo mató con una patada Se curó dos veces heal pero Se harto el triple daño Zoom Vamos a ver donde sale Sale al otro lado Un dash attack ahí totalmente random Japs que le salvaron las nalgas Más Japs Un Fmash ahí un poco Un poco intenso No quiere gastar sus Sus puntitos esos Tiene que gastarlos ahorita Es muy lento los ataques de De Zora De Zora de Hero Porque si los tira a tiempo Pero no salen a tiempo Están a tiempo Vemos que se suicida Quiere gastar No quiere No quiere tener barrita Dice Ump No se que es eso Pero lo hace mas fuerte creo Ya estamos even gente Ahorita están en mismos niveles de poder No le leen el air dodge Mal grab Vemos que tiran ataques a los random Los tienen miedo Pero Tienen menos miedo Big Fred Vemos que ve el menú Este señor si lee No como yo Esta vengando Ya esperen European Out of Shield 60 guita�� de Fur No leen por favor Distribanlo Sáquenlo del juego otro tumb suburban que no pega pero otro мог que si pega Mentira verde radifto Apurracio lacer Están teniendo Darkster God Acá Les esta dando poderes gente Les esta dando poderes El siente el calor de la gente Bueno Desintegraron a Peach Y le salió Hill 24% no es nada 36% no es nada 5% 18 29 Ya está Even 52 va ganando Acelerate Tiene Turbo Tiene Turbo El Niño Maravilla Ahí Puta Le va le pilla Vamos a ver A donde baje hombre Nadie lo entiende Vamos a ver Tiene fuerza ahorita Le está leyendo cosas random No lo congeló Le mete un pez Y mata Excelente Darster Va 2 a 2 Ah 2 a 1 Es verdad Van 2 a 1 2 a 1 Ok Van 2 a 1 Gente Y recuerden Que Darster Hizo el cambio Así que ahora Fred Queda en una posición de Voy a Rosa Va Rosa Excelente Apagemos todo Ya vamonos Ahorita Va con Rosa Dato curioso Darster dijo No sé si es cierto Que se siente muy cómodo Con esta macho Que el de hecho Tiró esto Porque estaba esperando Al bicho este Vamos a ver Ahorita va bien Va muy bien Excelente Darster Una maravilla Vemos que Quiso tirar El poder raro ese Pero no le va a servir De mucho La verdad Más lo que gastó Su cozo Uy Pero Darster Tiene otro Otro intento Zora Pero no creo que tire Zora Uy Excelente Repovería parte de Darster No me come Backer Está jugando un poco Uy Machea No machea Uy Se hartó Esa cosa Escucha Ey Jamás se harta Todo Es verdad Pero Tiene el rayito Ese gente Que le ayuda mucho Contra la lucha Excelente Oshmash No mata Ah Eso es óptil No hombre Es más fácil Entonces Vemos que le triunfo De raro ahí Vamos a ver si mete el kill No mete Fred ahí no sabe que hacer Excelente kill De parte de Darster Vemos ahí Con todos los power ups A Darster ahorita Tiene ultra instinto Un golpe de este hombre Pero bueno Dos a dos Arriba la esperanza Abuelita Buen Upbeat Out of shield Buen Saibi Empieza con los poderes Empieza a sacarlo Casi lo ver Me cae con el One Piece No pega los Japs Vamos a ver Darster Cuidado con Con Sphere No pega Sphere No busca una interacción Ahí Excelente Japs Buen rayito Le pega arriba Y abajo Vamos a ver Intentó ahí Buscar una velonada No tiene que buscar Velonada aquí Darster Tiene que jugar safe Ahorita va a hartar Mucho daño 70 Uy ahí era un mejor ataque Pero bueno Buscó una opción Ahí Buen tilt Se cura Pero queda offstage Cuidado Ah pero tiene el accelerate Excelente Uy mal backer ahí Vamos a ver como se recupera El accelerate Lo está ayudando un poco No sabe como caer No sabe como caer No tiene salto Está buscando el zoom Le sale el zoom Excelente Vamos a ver donde cae Uy No le va a salir el zoom ahorita No va a matar la misma suerte Pero se recupera No lo está esperando el zoom Pero cae ahí Excelente Casi lo mata Vamos Darster Mata a la luma Buen backer Ey hombre Casi eso hombre No vean eso De hecho se tiene que esperar Un poquito más Vamos a ver Darster Si la logra hacer Ahorita Tienen que matar ahorita No hay que traer tanto daño Treinta no es tanto Cuarenta no es tanto Cuidado Excelente Radito Vamos a ver Se empieza a bufear Se empieza a bufear Se tira eso para Uy cuidado Mata con upthrow Cuarenta por ciento No es tanto Gente Ahorita tiene el El que pega fuerte Ya se le acabó No se que hizo Casi no llega Darster Tiene que empezar A sumar daño Porque solo está tragando Te queda Buen tech Buen tech De parte de Darster De 16% Casi lo pone a dormir Buenos jabs Estaba al revés Buen backer Buen Vemos aquí Se tira el acelerate Gente Cuidado con el backer No pega Y se come El upthrow Excelente De parte de Fred Esperando ahí Que cayera Porque se recuperó Varias veces Dentro del stage Le le dio Ahí Darster Excelente Dos a dos Gente La camisa Scarface La camisa Scarface Dice Scarface Gente Scarface patrocinado Por Twilight Y Twilight Tiene Tapio De la camisa Scarface La verdad Scarface En Grand Final Esperando a su oponente Ahorita Scarface Mandando a Losers A Fred Creo que envió Losers A los dos No se Ah si Es verdad Bueno Ya murió Darster Vamos a ver Darster Ey Puso el stage Que le gusta Vamos a ver Si le va bien Aca Le fue bien Con Zora Excelente No se desespera Pero se vuelve a meter Se vuelve a meter No se porque Cabal Make it me Más tarde Gente Ya empieza a tirar Los rayos Con los rayos Que tiene que jugar ahí Que jugar ahí En su salsa Vamos a ver Si gana Nuestro niño Maravilla Vamos a ver Si hace algo No hace nada Era cualquier cosa Menos Nada Se empieza a buffear Se empieza a buffear Le mata a la luma Le pega ahora Le pega ahora Le tira un rayo 80% Le tira el bounce Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace Buen backer En 100 Le tira otro bounce No pega Buen OP Cuidado No tiene salto Buen air dodge Buen air dodge Pero lo mata Con el air dodge Hola puedo jugar Si güey Conéctase Y ahí le pasamos La sala Esto es online Gente Ahí le pasamos La sala Pero bueno Vamos a ver Darster Buen down smash De parte de Darster Un poco random Ese down smash El sabía que pegaba 40% No es mucho Empieza a machar Darster Buen Fmash Igualando esto Accelerate Le tira fueguito Le pega Le tira el rayito 80% Y le pega Casi Le pega ese backer Arriba la esperanza Abuelita Machea Machea Me recuerda a mi juventud Le tira el rayito Le pega Pero Luma ahí No lo comió el rayito Cuidado ahí con esa Luma Está peligrosa Luma Le podía meter un smash O algo así Pero No lo buscó Uy cuidado En el stage Lo tira para arriba Un last talk más gente El niño maravilla La hace El niño maravilla San Pedro Vamos a ver Este es tu torneo Vos podés Necesita el rayito ahí Le pega buen offer Se van a ir al last talk Está buscando el zoom No No tiene zoom gente Last talk Nos vamos al last talk 0-0 2-2 Empezar a ser con una ventaja Fred con grab Cuidado ahí No El spike no mataba ahí La madre puede llegar A donde ella quiera Buen offer 50% Le tira el congelar No le pasa nada Se empieza a bufear Se empieza a bufear Doble bufeado Buen up deal Se bufea más Ya no tiene shield Se hace chiquito Se hace chiquito Y eso le está ayudando Gente En vez de En vez de quitarle Le ayuda Buen up deal Buen rayito Vamos Le tira un bang No pega Vamos a darse Ahorita On fire Gente Tiene toda la barrita Tiene todo el público De su parte Buen parry Le mete el field Y mata gente Se logró Darster el niño maravilla De San Pedro Hace pop off Darster Fred diciendo Me dejé ganar No perro Te la metieron Perro Perdiste Perro aceptarlo Perdiste Ahí dicen No jueguen serio No sé qué No perro Aquí te ganó El niño maravilla Darster No jueguen serio No jueguen serio No jueguen serio No jueguen Bora No jueguen